El Departamento de Zoonosis de la Municipalidad se encarga de la prevención de todas aquellas poblaciones de animales que son susceptibles de transmitir enfermedades a los seres humanos. Dentro de esas poblaciones tenemos, por ejemplo, los flebótomos, transmisores de leishmaniasis, que también nos encargamos un poco de prevenir que las poblaciones de flebótomos estén a niveles que sean seguros para salud pública, y además de las poblaciones de roedores, que es otro tema que también hacemos un trabajo bastante constante para eliminar un poco el crecimiento desmedido de esas poblaciones de roedores. ¿Qué enfermedades pueden transmitir los roedores? Dentro del tema roedores hay varias enfermedades que pueden transmitir, las más conocidas o las más que la gente por ahí tiene notificado, leptospirosis, rabia, también pueden transmitir enfermedades bacterianas, pueden transmitir jantavirus, serían como las más frecuentes, digamos. El Departamento ya existe hace 3 años y ya viene realizando actividades en cuanto a esta erradicación, digamos. ¿Cuáles son estas actividades y la metodología que lleva a cabo? Sí, algo importante recalcar es que eliminar el 100% de los roedores de la ciudad es imposible, porque naturalmente son poblaciones establecidas y que se reproducen. La idea es minimizarlas y tratar de que se mantengan en un número de individuos que no sea peligroso para la salud humana. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es distribuir cebos rodenticidas a la población desde diferentes puntos y aparte de eso realizar tareas de prevención, educación, concientización, que el vecino tenga en cuenta que no es solo colocar el veneno, que también hay que mantener los patios limpios, descacharrar, césped cortado, eliminar aquellos lugares que puedan servir para 3 actividades fundamentales de cualquier ser vivo. Reproducción, alimentación y convivencia. Eso sería la idea de la prevención, digamos. Ahora con el brote del jantavirus en otros puntos de nuestro país, por ahí hasta el Posadeño salió un poco desesperado en la búsqueda de cebos, ¿no? ¿Dónde se puede encontrar gratuitamente que brinda la municipalidad? Sí, con las noticias de jantavirus que están circulando, evidentemente crea alarma en la población. También eso viene aparejado con otro fenómeno y que es que en el verano aumenta la visualización de los roedores. Quizás no es que ahora hay más, sino que la gente por ahí está más atenta y que también con las altas temperaturas necesitan salir más a la superficie a tomar agua, visitan más las casas por alimento. Entonces, en ese sentido, parece como que es más la demanda en estos meses, más allá de las noticias, y las noticias ayudaron a que la demanda fuera un poco más. En estos momentos nosotros distribuimos cebo a la población, en primer lugar en nuestra sede del departamento, que está en las calles 22 de diciembre y Bermúdez de la Chacra 41, y aparte de eso, en las 10 delegaciones municipales, en los centros de integración territorial, que es como se les llama ahora, pero a la persona no la conocen por las delegaciones. En las 10 delegaciones que hay en toda la ciudad, se pueden retirar gratis en los horarios que están abiertas las delegaciones. ¿Qué sucede si yo tengo mi patio descacharrizado, mi casa limpia con el veneno correspondiente, pero un vecino tiene un galpón con cacharro justamente, y no hay forma de hacerle entender de qué limpia, digamos, qué se puede hacer desde quizás una medida municipal para poder enfrentar esta situación? Mira, lo primero que se puede hacer es tratar de trabajar en conjunto con los vecinos. Yo creo que tenemos que aprender un poco a vivir en comunidad. Las poblaciones de ratas, como las poblaciones de mosquitos, como las poblaciones de todos los animales, no son ni mías, ni de mi vecino, ni del otro vecino. Son poblaciones que viven en un área que abarca varios patios o varias propiedades. Entonces, hay que trabajar con el vecino para hacerle hincapié que es un trabajo colectivo. Yo puedo descacharrar mi patio, puede ser que mi vecino no, pero yo desde mi punto puedo también trabajar en educar a mi comunidad con el ejemplo, a lo mejor conversando, dialogando, no enfrentándose entre vecinos, no diciendo que porque mi compañero que vive a mi costado es sucio, yo no le hablo. Hay que tratar un poco de mediar para poder trabajar en conjunto, porque la colocación del cebo, si se pone en varias casas contiguas o en varias propiedades en una misma área, tiene mucha más eficiencia, porque se consigue más consumo, se consigue más contacto con las poblaciones de roedores, que es la misma que circula en toda la zona y al mismo tiempo se logra más eficiencia también en el trabajo. Por ahí se hablaba desde Misiones de que no era una zona tan propensa a Jantavirus y después el Ministerio de Salud, creo que fue de la Nación, dijo que Misiones era uno de los puntos endemnes, digamos. ¿Es Misiones un punto que tenga que tener precaución con el Jantavirus o no tanto por las temperaturas justamente? Se maneja la información de que Misiones es una zona endémica para Jantavirus. Que sea endémica no quiere decir que hay más probabilidades o menos probabilidades de que aparezca la enfermedad, el virus, sino que pueden aparecer virus a partir de poblaciones de roedores naturales de Misiones, que no tiene que venir un caso importado de otro lugar. Pero en Misiones las poblaciones de ratas, como en casi todo el caso de Jantavirus, son poblaciones de ratas de las que le llaman ratones de campo. Son poblaciones que a diferencia de las ratas que conviven en la ciudad, no se han adaptado bien a la convivencia con los seres humanos dentro de la ciudad y viven alejadas. En zonas rurales se alimentan de raíces, de cultivos, de productos del campo y normalmente no deberían estar en contacto directo con las ratas de la ciudad. Entonces eso hace una barrera natural, biológica, que hace que no sea demasiado frecuente que las ratas que están viviendo dentro de nuestra casa, que normalmente se reproducen, se alimentan y viven en la zona urbana, estén en contacto con las poblaciones rurales.